Hablaremos de eso, hablaremos de fútbol. Y tengo una noticia de último momento de automovilismo para todos los fierreros. Fue autorizado el gurí Omar Martínez para correr en el turismo carretera en la fecha de Paraná. Se va a poder retirar en pista el gurí Omar Martínez, el ídolo de Ford. Después seguiremos contando, pero es noticia de último momento, para que la sepan en casa. A propósito, Miguel, la noticia de último momento que nos vincula al fútbol...